A muy poquitos días de haber asumido el gobierno nacional, Daniel como ministro nos reunió a todos los intendentes del área metropolitana de todos los partidos políticos. Nosotros tuvimos la reunión en Merlo. El plan es transparente, es eficiente, tiene método. Recurrió a los elementos del Estado que están preparados para eso, que está preparado el municipio, está preparado el Banco Provincia, está preparado el Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene conducción para que fuese así. La recorrida hoy es justamente, estamos haciendo la misma vuelta que cualquier compatriota nuestro estaría haciendo en la cola de este ciclo para poder obtener la tarjeta. Hasta está preparado cuál es el sector cuando le falta algo, supongamos que le falta el documento y poder solucionarlo rápidamente. Muy positivo, agradecerle al intendente Gustavo Poce por el trabajo que se ha hecho realmente. Es muy importante, se ha hecho un operativo ejemplar, muy rápido. Estamos hablando de una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen Asignación Universal. Tarjeta del Banco Provincia, que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias. Se ha desarrollado un operativo donde las madres vienen a retirar la tarjeta. Se trata acá, tenemos casi 9.000 chicos, más de 5.000 tarjetas. La madre retira la tarjeta acá, un trabajo en conjunto entre la municipalidad, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Provincia. Hay un curso de nutrición, insistimos mucho en el tema de leche, carnes, frutas, verduras. La tarjeta ya está cargada cuando sale del operativo la madre, compra los alimentos que quiere, como quiere y se recarga el tercer viernes de cada mes. Ese es el sistema, nosotros buscamos tres cosas acá. Uno, que todos coman y todos coman bien. Y ese es un compromiso y la verdad que la municipalidad ha puesto muchos nutricionistas para poder ayudar a eso. Segunda, economía popular, que la agricultura familiar, que las ferias, que los que producen puedan vender. Y tercero, movimiento económico, son 23 millones de pesos que se recargan el tercer viernes de cada mes de comerciantes que van a vender y que tienen que ayudarnos con leche, carnes, frutas y verduras. Nosotros los que hacemos hincapié son en tres grupos muy importantes, que es el grupo de frutas y verduras, el grupo de leche, yogures, quesos y carnes y huevos. Son alimentos frescos, o sea, hincapié en estos, para tratar de disminuir un poco el consumo de todos aquellos productos que son procesados, o sea, que tienen mucha cantidad de sal, azúcar y grasas no saludables. Entonces, les explicamos cómo comprarlas, dónde comprarlas y qué beneficios trae el consumo de estos mismos. Y también lo que es el grupo de leche, yogures y quesos por el calcio, que es muy importante en este grupo etario.